Finaliza el plazo mañana, tenemos 1.300 peticiones de familias que a través de las entidades sociales ya nos han hecho llegar la carta a los Reyes Magos y nosotros vamos a ser el principal apoyo para los Reyes Magos para que con ese salvoconducto que tienen que tener este año puedan llegar a todos los hogares y que tengan la ilusión en ese día, además en un día en el que toca tener ilusión, en el que hay que celebrar la salud y sobre todo en el que hay que seguir trabajando, como decía la presidenta, por estar al lado de quienes más lo necesitan. Tanto con esta campaña como con otras que estamos desarrollando en el ayuntamiento para que nuestro comercio, nuestra hostelería, nuestros hoteles, nuestra actividad económica en definitiva, los pequeños y medianos empresarios, los autónomos tengan la ayuda que necesitan en este momento para superar el bache y para que cuando pase esta crisis sanitaria se encuentren en la mejor posición posible para salir adelante. Al final hemos recogido hasta 200 juguetes que hemos multiplicado por dos, con lo cual 400. De una campaña que nos adheríamos al ayuntamiento de Cartagena, esa campaña de recogida de juguetes y que el puerto añadía un paso más. Y era compra un juguete y nosotros compramos otro por ti y hemos recogido, como decía, 400 juguetes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!